Y que tal señores, yo soy Martín Ricardo 517 y en esta ocasión les traigo este excelente juego nuevo en el canal Y no se cuanto tenga la verdad, creo que ya tiene unos cuantos meses de haber salido Pero bueno vamos aquí a darle en nuevo juego Ok, creo que primero debíamos de ver, bueno la configuración pero ahorita la checamos Es un juego de, pues es un, bueno esto lo voy a saltar porque no se ingresa Y si ustedes saben y quieren leerlo, ahí lo pueden leer Pero bueno es un juego de tipo apocalipsis, una radiación, cosas como estas Y bueno vamos a comenzar Puse los fraps porque es un juego que la verdad requiere de un buen procesador para correr a su máximo nivel Y que se vea con una buena calidad, aquí pueden ver como me va a ir Que, este yo creo que me va a ir bien No se la verdad a cuantos fraps me corre Pero ahorita vemos Ok, escape Dificultad de nivel vamos a ponerle Beginner que no se que signifique Y solamente esta actualmente En dos idiomas Uno creo que es alemán o algo parecido Y el otro que es el inglés, aquí vamos a ver En la configuración settings Tenemos auto pinch Que no se que sea Vamos a Si vamos a dejarlo Y slow height No se que sea tampoco Y las gráficas que teníamos Gráficas bajas Ok, ponemos gráficas bajas Ahí las pueden ver Ok, gráficas bajas Ahí están Tenemos gráficas Gráficas medias Que prácticamente se ve igual Solo cambia un poco la tierra Y bueno pues si se ve un poquito mejor Y hail Que ya se ve un poco mejor Ya vemos neblina Vemos el cielo como se ve Allá a lo lejos Ok, se ve un poco mejor también el suelo Tenemos las ultra Que se ve más detallada ahora la luz también Luz, sombras Podemos verlas Se ve bastante bien Y las últimas que son Ultra PC Aquí están Estas no varían mucho Pero si en unos cuantos detallillos Ahí podemos ver Que los props No se porque me marque siempre en 31 Ok, primero tenemos que ir acá Con Creo que es el pastor O algo así Ok, creo que los props Nos sirven O no se si sean eso Que está a un lado Que dice 3.5 Megabytes No creo Pero bueno Primero vamos a hablar Con este de aquí Que no se que diga Esta Que dice Ok, creo que no lo vimos Bien Next 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 Y vamos a ponerle Tilty No se que sea Vamos a decirle que no A ver que pasa Ok Normalmente siempre le he dado que si Nunca le he dado que no Así que vamos a ver que pasa ahora Ok Ok Vamos Es un poco enfadoso que no tenga la otra opción La de Skype Skip O Saltar Pero bueno Ok Ahora si Vamos aquí Y nos dice Que hablemos con Wolf Vamos a ver a Wolf Ok Aquí tenemos el mapa arriba Estos Son grados Creo que uno de estos Es de De radiación Y el otro No se Aquí es donde cambiamos las armas Este Son Configuración Aquí tenemos Menú principal Misiones Y los settings De este lado es para correr Vamos a correr por acá Nos cansamos también No tenemos Este Salud infinita O resistencia Ok Aquí está Ahí nos cansamos ya Vamos a hablar con Wolf Ok Next 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 Siguiente Vamos 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 Ok Creo que le di que sí Le iba a dar que no Pero bueno Ya le di que sí Ok Infectado Status Peligroso Especie Zona Muerta No se que Zona de 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 No se Inglés Bueno Vamos A Cargar Carga Ok Estamos listos Ahora sí Aquí tenemos Otra misión nueva No se que diga No se que diga Tampoco Y tampoco se que diga Ok Ajá 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 Ok Ok Vamos Espero Que se acabe Rápido Esto Vamos Vamos Ok Ahora sí Vamos a ver Que nos dice Objetivo Eh Llevar Un mensaje De no se que A una plaza Que no se Donde está Ok Aquí tenemos Las armas Tenemos Estas dos Una Creo que es Una Un cuerno de chivo Y la otra Es una pistolita Normal Ok Vamos a Ver Aquí tenemos El botón de disparar En esta parte Este es el de apuntar Este es el de recargar Y con este saltamos Ok Vamos a ver Si hablamos con este Podemos seguir Ok Creo que ya Hablamos Si ya Vamos a seguir Entonces Vamos a hacer Esta primer Misióncita Que estaría bien Saber la historia Pero como no sé Inglés Así que No podemos Saberla Esperamos Y algún día Lo traduzcan Y no sé El caso De este otro juego Como se llamaba Eh Como se llamaba Ese juego No me acuerdo Ok Disparemos Ok Se escuchó Un poquito Retrasado Ok Recargamos Como se llamaba Ese otro juego No me acuerdo La verdad Pero que era Como Skyrim Que venía en inglés Yo estuve esperando A ver si algún día Lo traducían Pero no Y no sé Como se traduzcan Tampoco Intenté Buscar en todas Las carpetas Pero no Logré Encontrar Ninguna Ok Vamos a notar Este otro Ok Viene Ok Se retrasa Un poquito Me imagino Que debe ser Porque traigo Los audífonos Bluetooth Ok Vamos 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 Ok Muerto Recargamos Ok La mira La verdad Es que no Este Pues es Lo que Quizá Pasaría En la vida Real La verdad Nunca he usado Ningún arma Pero Quizás Pase De que Vean Chequen Esto Ponemos la mira Y empezamos A disparar Y como que Se pierde Mucho Se Se Va mucho Hacia arriba Pero bueno Aquí tenemos Tradición Ok Un botiquín Que debíamos De haber agarrado Después de Entrar acá Que tenemos Algo de radiación Ok Agarramos esto Rápidamente Y agarramos esto Otro Rápidamente Y tenemos Esta Arma Entonces No nos bajó Mucha Vida Pero bueno Aquí tenemos Esta otra arma Que no sé La verdad Que sea Es como Un tipo Escopeta Cuántas Tengo 48 Ok Veamos Entonces A el otro Lado Este Quizás Si sepan Inglés Sabrán Que tendrán Que hacer Esto Yo no Sabía Así que Me tocó Estar Este Caminando Mucho Y andar Perdido Ok El mapa Todavía no Lo conozco Muy bien No he jugado Mucho Este juego Ok Tenemos Dos tiros Solamente Con esta Arma Pero No es Muy requerido Ya que Los enemigos No te llegan Todos Al mismo Tiempo Prácticamente Tienes Que ir A buscarlos Ok Entonces Entramos Aquí Y vamos A buscar Por esta Parte De acá Esta Arma También Como hasta Los tres O cuatro Veces Que jugué Me di cuenta Que estaba Ahí Pero no Sabía Yo no Agarraba El botiquín Y ya Ok Esto Nos acerquen Porque Es Una cerca Eléctrica Y Les quita Vida Ok Vamos a ver Donde está Esa cosa Que me pierdo Todavía Esos son Una casa Hay dos Casas En las que Puedes entrar Y en una De esas Hay un Zombie Y lo matas Y luego Hay otra Persona Ahí Que te dice Algo Que no sé Qué medida Y Luego Empezan A aparecer Más Ok Por aquí No está Son como Tipos Bases Aquí Bases Abandonadas Ok Creo que Ya regresamos Al principio Si Ya regresamos Al principio Vamos por acá Entonces A ver si Lo vamos A encontrar Ok Creo que Por aquí No Vamos por acá A ver Si podemos Encontrar Esa casa Va a ser Por acá Arriba ¿Qué tal Está la mira De esta pistola? Ok Creo que No tiene Mira A ver A ver Por acá ¿Dónde Están Esas Casas? Ok Aquí Ahí están Está Esta Y Esta Otra Enfrente La verdad No recuerdo Cual sea De las Dos Pero Ese Zombie Les dirá Ok Creo que Es esta De acá Enfrente Porque Aparecen Esos Puntitos Ahí No sé A qué Se refiere Pero No les Bajan Vida Estos Ok Por aquí Debería De haber Un zombie Ahí está No Maldito Recarga 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 Muerto Recarguemos Y aquí Está Este Hombre Ok Portable Radio Radio Portátil Ok Creo que Se murió Ese Bueno Vamos a ver Si cambiar De arma Esta Que tiene Más Tiros Ok Tenemos Muy Poca Vida Así Que Tenemos Que Ser Muy Cuidadosos Ok Quita La Mira Quita La Mira Ay No había Visto Que Estaba Ese Zombie Muerto Ok Y ahora Tenemos Que matar A unos Cuantos Soldados Que Andan Por Acá Fuera Pero Con Mucho Cuidado Ahí Está Uno Muerto Muerto Cuánta vida Tenemos 31 Vamos Bien Y ahora Vamos a ver Aquí No sé Qué Agarremos Pero Agarramos Algo Ok Creo que Ya están Los dos Bueno Vamos a Recargar Ya está Recargado Por acá Andan Otros Ok Ok Creo que Nos van A matar Ok Tenemos Diez De vida Ya Nada Más Tenemos Que Tener Mucho Cuidado Ok Y aquí No sé Qué Sea Y Bueno Nos Queda El Último Que Está Por Acá Vamos Con Mucho Cuidado Ok Ahí está Enfrente No No Nos va A matar Nos va A matar No Ahí está Apenas Lo pudimos Matar Uno De vida Y bueno Ahora vamos A regresar Ya aquí No sale Más Al menos Hasta Donde Recuerdo Regresemos Entonces A Nuestro Campamento Para Terminar Con Esta Misión Ok Por Acá Vamos A apurarnos Ok Esta arma Ya no Tiene Balas Vamos A pasar A esta Nos Quedaron Justas Las Balas Justo Todo Justa La Vida Justa La Amunición Ok Pero ya Bueno Que pudimos Terminar Bueno A ver Donde Esta Donde Esta Me Perdi Según Yo era Por Acá A ver Ok Si Creo Que Si Ok Por Acá Y Todavía Nos Toca Regresar Acá Y Ahí Esta Ok Nos Dan Este Nuevo Que Se Llama P.C.U. Do Do Status Muy Peligroso Que Es Especial Zona De Detección Ok Y Bien Señores Aquí Termina Este Primer Episodio De Como Se Llamaba Este Juego Ya Ni Me Recuerda Zona No Se Que Zona Zona Project X Ok Y Bueno Señores Ahora Si Hasta Aquí Vamos A Dejarle Este Juego Tiene Un Costo No Se La Verdad Cuanto Sea Creo Que No Es Muy Caro Es De 9 Pesos O Algo Así Y Lo Pueden Encontrar Gratis En Mi Tienda De Aptoide O Al Igual Forma Pueden Comprarlo En La Play Store No Es Un Juego Que Cuesta Muy Caro Según Lo Que Recuerdo Y Es Bueno Apoyar Y Bueno Ahora Si Señores Aquí Le Dejamos No Olviden Dejar Su Like Su Comentario Suscribirse Compartir Este Video Y Hasta Luego